Nosotros estamos súper tranquilos, trabajando, como tú dices, partido a partido. El partido pasado, encuentro yo que fue un muy buen partido, donde el resultado fue injusto, donde hemos mejorado los últimos dos partidos. Pero estamos súper tranquilos y trabajando día a día. Buenas tardes. Sí, si bien somos un equipo nuevo, han llegado varios jugadores nuevos, nos ha costado agarrar el funcionamiento de lo que él quiere, pero como dije en la respuesta anterior, estas últimas dos fechas, creo que hemos encontrado lo que él ha estado buscando en este equipo. Bueno, yo no te puedo hablar de años anteriores, solamente te puedo hablar desde que yo llegué acá al club, que todos los partidos para la U son importantes, ya sea el que viene como el último. Y nosotros tenemos la responsabilidad de salir a ganar, como te vuelvo a decir, este partido o el último. No, no creo que sea consuelo. El equipo se ha visto mucho mejor internamente, nos hemos sentido mucho mejor. Hablando personalmente, también me he sentido mucho mejor. Creo que el último dos partidos, el de Católica, sobre todo el segundo tiempo de Católica y ahora este último, hemos tenido muchas ocasiones de gol y siento que si seguimos jugando de esta manera y si seguimos creando más ocasiones de gol, vamos a tener, tenemos que tener mayor efectividad y lo más probable es que ganemos los partidos. Creo que solamente nos está faltando ese detalle que es la efectividad.